¿Cómo es que ese viejo salga tan rápido? Solo, solo, tenlo en cuenta. ¿Algo que decir? ¿Todavía está buscando al oso? ¿Se llama Mikhail? ¿Te llama Mikhail? ¿En serio? En mi defensa quiero subirme encima del... del kebab que tienes encima de la cabeza. Del rollo de kebab este gigante. Violencia gratuita, destrucción de la propiedad. Me ha dicho que romper cosas me van a... me va a conseguir que me expulsen. O sea que no... Una frase entretenida. ¡Oye! ¿Y la moneda? ¿Qué ocurrió con la... ¿Qué ocurrió con el botón? Que ya va en la mano en todo momento y ahora ya no. Se puede pasar de los límites. No mucho porque me teletransportan para adentro, pero... quiero eso. En cuanto me alejo un poco más me sacan. Pero qué putada, macho, con lo que me gusta salirme del mapa. Podemos haber puesto algún... algún barranco en el que te despeñes y te maten. Quiero hablar con la ardilla. Ardilla. Mierda. Un segundo, quiero hablar con la ardilla. Sí, que hay que seguir buscando las polleces y que niveles. Niveles son buenos. Esta zona es bastante grande. Voy a mirar el mapa otra vez. Si solo recordar a dónde está. ¡Aquí! Bien, esta zona se ha desbloqueado. Y la X estaba... más arriba. Vale, tengo que dar media vuelta, ir hacia atrás y pasar por este puente y ahí llegaré. ¡Guay! No surfees la roca, anda. Pero me parece que voy a golimiar un rato antes. No sé cómo de largo será el siguiente nivel, pero... no sé si me va a dar tiempo, ese es el problema. Voy a golimiar. Voy a hablar con toda la gente. Vamos a quedarnos un poco con la copla de qué va este mundo y qué está pasando. Ah, luego entro. La chiquilla esta, que la digo. Mucho tiempo de pantalla tienes tú. ¿Cuándo nos enrollamos? ¿Sabes dónde está el labo de Sasha 9? ¿El labo de Sasha 9? Está pintado en tu mapa. ¡No! ¡Oh, lo sabía! Solo estaba curiosa si tú sabías dónde está el labo de Sasha 9. Porque lo hago. ¡Ajá! Me mola. ¿Sabías dónde está el labo de Sasha 9? ¡Oh, Dios! ¿Estos dos otra vez? ¿Podemos pegaros una paliza y recuperar nuestro dinero? ¡Qué feliz es! Un poco fea, pero feliz. Que si sabe dónde está el laboratorio secreto de Sasha. Dice, secreto si está en tu mapa señalado. Dice, ya lo sé. Porque ya sabes si lo sabías tú. A ver, vosotros. ¿Qué estás haciendo ahí? Nosotros hacemos brazos de amistad. ¿Sabes? Para nuestros amigos. Cuando dices amigos, entre comillas, no queda... Están haciendo brazaletes de estos de amistad. Mucho tiempo libre. Picar piedra los ponía yo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? Esto es... Doblón de oro. Esto tiene que ser algo de la búsqueda. ¡Ya tengo un objeto de ocho! ¡Oh! ¡Oh! Coleccionar todas las cosas. Tengo ya 14. Tengo que comprar una cosa de esas. Cuando vuelva a ver al viejo, a ver si veo como puedo comprar... Los ojos esos inquietantes. Porque a este ritmo puedo subir dos niveles. ¡Oh, no, 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 no! ¡Hey! ¡Es el rey del curso de obstáculo! ¡Hey, Rez! ¡Estás increíble! ¡Pero debes ser un psico-nauto por ahora! ¡Sí! ¡O incluso un double psico-nauto! ¡Oh, no! No todavía. Pero pronto. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Estos dos son tan buenos. Algo traman. ¡Oh, un veneno! Están todos locos aquí, eso está claro, pero... Esos dos especialmente. Mola el detalle. Está dormido encima del micrófono. Se está oyendo todo el campus. Que habla en sueños. Pero bueno, esos dos... Si no estaría mal explotarlos de alguna manera. Pero... ¡Oh, es el rey de la pista de obstáculos! Ya debería ser un psico-nauta para... Para... O sea... Ya debería ser... ¡Cállate! Deja de roncar. Deja ser un psico-nauta a estas alturas. Yo sé. ¡Uh! Nivel gratis. Explorar. Me da... Parkour. Me da niveles. Eso es bueno. Estoy a punto de subir. Y ese pájaro tiene... Ya tengo para hacer otro. Debería comprar dos a estas alturas ya. Voy a seguir explorando. Sube arriba. No te mates. Madre mía. Hay muchísimo que explorar. Creo que... Voy a golimiar más. Luego ya voy a donde tengo que ir. Eh... Para abajo. ¿Daño por caídas? ¿No hay daño por caídas? Bien. Eso es bueno. En un plataformas. Uh... Fuego. Ya exploraré después. Voy a... Voy a ver esta zona. No perder las papeleras no me está dando nada. Es raro. La... Super resolución de esto me dice que... Que es esta de adorno. Vale. Whisper in Rock. Esto... Ah, esto es la entrada. Del campamento de verano. Lo último que quiero hacer es salirme. Vale, vale. Quédate. Tú mismo. Vale. Si quiero llegar ahí necesito hacer un mate. El coche zapato este creo que me ayudará. Oh, perfecto. Tírate, anda. Esto en Xbox me hubieran dado un logro ya. Nada más que por tirarme dentro de la canasta. Eso es un fallo. Hace falta más logros por cosas estúpidas. Hay una cantidad de estas distribuidas por el mundo exageradas. A la zona de recepción... No sé... Espérate. Ah, tengo que ir. Voy a mirar ya el mapa de verdad. Y vamos a ver donde tenemos que ir. Es justo... Ah, puedo ir por esta zona también. Me vale entonces. No sé cuántos años tengo en juego, pero mola que esté a 1080, aunque lo han rescalado para arriba. Es un detalle. No se puede ver. Vale, esta es la típica hoguera para contar historias... Eso luego nunca ocurre. Nadie cuenta historias alrededor de la hoguera. En América tal vez. 10 a 1 a que en la caravana vive el viejo. El viejo tiene pinta de vivir en caravana. De hecho, míralo ahí. Tiene barbacoa. Cojonudo. Eso sí que se lo monta bien. Ese oso está volando. Oh, oh, oh. No, no. Suelta, suelta. Me cago. Ese oso que está buscando el otro... ¿Qué hay? ¿Por qué hay un...? Cago en el oso psicol... Madre mía, está cheto. Joder. Suéltame. Suelta las manos. Fuera, fuera. Voy a no enfrentarme contra el seroso nunca más. Salvo que lo requiera la historia, que probablemente lo requerirá en algún momento. Puto oso, ha salido de la nada. Sigue ahí. No. Deja las manos quietas. ¿Cómo coño lo puedo esquivar? Bueno, voy a enfrentarme a él. ¿Qué cojones? Se quita una barbaridad. Vale, no, 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 no. Quita la mano, quita la mano. Me voy. Están maltratando a... Bedel, ¿no deberías hacer algo al respecto o no? Están... Están tratando de matarme todavía. Hum, un seguro. Un seguro para aprender, me parece, o simplemente un seguro para jugar. Señor, estoy aquí para aprender, señor. ¿Estás aquí para entrenar? Sí, señor. ¿Developar una habilidad? Sí, señor. ¿Debería parte de una team noble? Sí, sí. ¿Debería... Sí. Un... 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 Vale, voy a poner el juego en pausa. No va a ser que me mate. Lo de eso que me queda un toque... Eh... No, para verse un psiconauta. Eso es todo en el otro lado. Me gustaría poder atravesar eso. Aquí nada de eso. Aquí es limpiar. Quiero hacer parkour. Me gustaría muchísimo. El oso me tiene una manía increíble. Ah, está el panal de abejas ahí, ahora entiendo. Estaba con la miel tranquilamente y yo le he fastidiado. Le he cortado el rollo. ¿No han escondido nada en la basura? Vale, ahora me están defraudando. Vale, sí. Solo que era de romper. Ah, en la basura habrá vida. Y por eso no me estaban dando nada antes. Porque lo estaba rompiendo con toda la vida. Entiendo. Ahora, quiero llegar ahí. No me lo vas a impedir el juego. El parkour es... Hay que hacerlo desde el otro lado. El oso me sigue. No. Hombre. Una mina abandona. Esto lo tiene todo. No. ¿Por qué hay tantos osos? ¿Por qué hay osos en la mina? Hay todos esos mineros. Oh, oh. Welcome to the whispering rocket underground rapid transit system. Would you like to go back to your private sanctuary now, agent Cruller? Or somewhere else. Eh, eh, eh. Vale. Es un sistema de viaje rápido. Eso es el sistema de transporte rápido. ¿Quieres volver ya a tu santuario de... No sé qué, agente Cruller? Agente. ¿Esa no es la tía? O sea, hay un sistema de transporte de la tía por aquí. Vamos a ir... Vamos a ir a su santuario. Me interesa... Me estoy saltando cosas, pero ya que he encontrado esto... Vamos al santuario de Ford. ¿No debería estar aquí? Sí debería estar aquí. ¿Es el... ¿Es el Bedel? ¿El Bedel es un agente secreto cheto de la hostia? Hmm, finalmente lo has conseguido. Es un honor finalmente conocerte en persona, señor. Pensaba que te reconocía en mi sueño, pero no podía ser seguro. Ahora que te veo en tu elemento, no hay duda. Eres Ford Cruller. El mayor líder que los Psychonauts han tenido. Bueno, no deberías creer en todo lo que lees. Todos locos. Vale. El Bedel... Está cheto. Dicen que es... Que es el mayor psiconauta. El líder de los psiconautas que jamás existió. Bla, 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 bla. No deberías creer todo lo que lees en las revistas, chico. Pero sí, joder. Estoy cheto. Es... Tiene la cara de Einstein. O sea, evidentemente tenía que tener más importancia luego. Eh... ¿Qué estás haciendo en la roca... O sea, Whispering Rock esta? ¿Qué estás haciendo aquí en Whispering Rock? Esta facility de negocio se construyó justo encima de la mayor depósito de Citanium. Sí, lo de la piedra psíquica rara esta. Lo que quiera ser que se hayan inventado en este juego de... Que supongo que será... Alguna forma de llevar la historia hacia adelante. Algo pasará con el Citanium de los huevos, imagino. Tal vez. ¿Qué es Citanium? Citanium es un mineral muy raro psico-reactivo que se rompió aquí en un meteorito cientos de años atrás. Responde a las vallas psíquicas, los enfocándolos, los amplificó. Puede hacer a los psíquicos más psíquicos, pero también puede hacer a las personas instables más instables. No todo el mundo puede manejar tanta actividad en esa parte del cerebro. Puede llevarlos completamente fuera de su gordo. Donde a esta valla una historia interesante. He visto tus leyendas... No, espérate. Ah, no, perdón. Te he visto... Las leyendas no, lips, hojas. Te he visto barriendo hojas. Es que estás de... Es un disfraz. No. No es el círculo... No es el círculo para aceptar. No es el círculo para aceptar. ¿Por qué he pensado que es...? ¿Por qué he pensado que... ¿Por qué he pensado que...? ¿Por qué? Me quiero mantener mi atención a ti, hijo. Así que voy a ser una escena de vaca psíquica dentro de tu gordo. Si quieres me mostrar, puedes hacerlo con este dispositivo especial. Bacon. ¿Es eso? Un parco de bacon? Oh, sí. Me encanta bacon. Me ríos de esa cosa y no me puedo ayudar. Me desplazo todo y me saliendo. Vale, voy a hablar con él porque la he cagado, le he dado a cancelar en lugar de aceptar. No sé por qué he pensado que el botón de cancelar era una buena idea para seguir hablando. Perdón. Bien, vamos a continuar por donde lo dejamos, pero la parte que se ha visto que es de continuar con nuestra vida y pasar del viejo, dice, bueno, si quieres volver a hablar conmigo, te estaré siempre vigilando. Tú saca esto y voy, trozo de bacon. Dice que no puede resistir el olor del bacon y que en cuanto lo huela, dejará todo lo que está haciendo y vendrá a vernos. Creo que está un poco loco también. Vale. Vale, que si era un disfraz, eso sí. Puede que cuando me hables fuera no haré como que te reconozco, pero que no, no le vueles la tapadera, básicamente. ¿Qué clase de misión estás haciendo aquí abajo? Bueno, ¿qué está haciendo aquí abajo? O que clase de misión era esta, dice que estaba vigilando los eventos mundiales para ver si había datos de terrorismo psíquico, cosas así. Y que si iba él luego a salvar el día, le ha preguntado a Rasputin y dice que no, que envía a alguno de los agentes más jóvenes a que gane el trabajo. Que estos días ya... imagino que no estará listo para la acción. ¿Para qué sirve todo esto además de para hacer bonito y un ruido un poco extraño? ¿Qué hace todo este equipamiento? Bueno, aquí está todo Intel. En esa sala es la habitación de observación. No hay pruebas, no hay pruebas que suceden ahora mismo, quizás más tarde. Y debajo de nosotros tengo máquinas especiales para reconstruir los marcadores de desplazamiento y detangir los labios mentales. Vale, toda esta equipación que hace dice que básicamente todo ahora ya es inteligencia, es para vigilar y eso y que ahí hay una sala de entrenamiento creo que era. Nadie la está utilizando ahora mismo y que abajo había algo para las telarañas mentales de antes. Que debería familiarizarme con ello porque me será útil en el futuro y en el pasado también porque ya en la prueba anterior podía haberlo utilizado y no lo tenía. ¿Puedo preguntar lo mismo o hacerlo de que me voy? Bien, ahora, esto de aquí abajo entonces, ya que me has llamado la atención, pues voy a... Ahora, antes de ir electrocutando a ti mismo, me voy a decirles cómo estas bebidas funcionan. Ahora, esta belleza aquí es un encendador mental cobweb detangler. Oh, sé lo que son los que son. Mental cobwebs son... ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando un área de tu cuerpo es neglecada por mucho tiempo, mental cobwebs forman. Ahora, en el barrio de la ciudad de la ciudad, vendan un dispositivo muy especial conocido como un cobweb de la mente. Puedes tomar una projeción de ella en el mundo mental conmigo y usarla para extractar cualquier cobwebs que encuentras. El cobweb de la mente 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 de la mente. Posto. Puedes ganar nuevas habilidades de la mente de la mente. ¿Tú tienes? Vale, me ha explicado que tengo que comprar la movida esa para remover, para quitar las telarañas mentales y eso me da energía, o sea, se va como llenando una especie de batería o algo así en eso. Voy a coger la carta que se han dejado por aquí tirada. Y lo puedo meter aquí y eso lo transformaría en cartas psíquicas de esas. Y meto nueve cartas psíquicas y un mental core de esos que hay que comprar, un ojo de esos voladores y para que me den lo de los niveles, o sea, para que me den el producto completo. Básicamente, y todo este plataformeo por aquí huele mal. ¿Hay algo más escondido? ¡Gracias!